Si su empresa cerrara mañana, ¿cuánto tiempo cree que tardaría en ser olvidada por el mercado? ¿Cinco años? ¿20? ¿50 quizás? Hoy les hablaremos de una empresa que echó el cierre hace 160 años, pero que sigue siendo recordada con cariño por millones de personas en todo el mundo. Y además es un gran ejemplo de innovación, creatividad, pasión y logística. A mediados del siglo XIX, uno de los grandes problemas de Estados Unidos era cómo hacer llegar el correo a California, porque entre Missouri y Sacramento había prácticamente 3.200 kilómetros de territorio vacío. Una de las opciones por las que iba además el correo del presidente era bajar en barco hasta Panamá, atravesar el Istmo a lomos de mulas y después subir hasta California también por barco. Pero este trayecto se demoraba unos seis meses. Había alguna ruta terrestre, aprovechando la gran senda de Oregón, pero ninguna de esas rutas prometía un trayecto de menos de 30 días. Así que la presidencia de los Estados Unidos convocó un concurso nacional abierto a todos aquellos que lograsen demostrar que se podía llevar el correo a California en 10 días. El premio era inmenso para la época. Un millón de dólares. El proyecto ganador fue obra de tres socios, Waddle, Russell y Mayors, que tuvieron una idea sencilla pero muy innovadora, lo que hoy llamaríamos pensar out of the box. Desde que el correo sale de Missouri, la saca del correo no se detiene nunca. El correo jamás descansa. Para ello diseñaron una saca nueva, distinta a todas las que había antes. Una saca del correo que se adapta perfectamente al caballo, que solo acepta 10 kilos de peso por cada jinete. Y que tiene una serie de compartimentos especiales para llevar las cartas. Unas cartas que además tienen que ser escritas en un papel y con un sobre especial. Le pusieron el nombre de mochila. Además de los materiales, la logística era un verdadero mecanismo de precisión. Cada 15 millas se cambiaba de caballo. Cada 75 millas se cambiaba de jinete. Pero la mochila del correo nunca estaba detenida más de tres minutos. Así se lograba afrontar el inmenso reto de recorrer 320 kilómetros al día durante 10 días. Se preguntarán por qué, si todo es tan perfecto, ¿por qué cerró la empresa? La respuesta está contenida en dos palabras. Telégrafo y ferrocarril. La llegada de ambos elementos a California hizo simplemente innecesario el servicio que prestaban. Pero su nombre sigue habitando en el territorio mítico de los sueños y la aventura. Un nombre que no les había dicho, por cierto. Pony Express. Seguro que les suena. Y seguro que conocen también a uno de sus primeros jinetes. Un niño de 14 años llamado William Cody. Aunque la historia le dio el nombre de Buffalo Bill. Los pocos objetos que se conservan del Pony Express alcanzan siempre en las subastas precios extraordinarios. Una simple carta suele alcanzar un precio de unos 10.000 dólares. Si además es una de las cartas con la marca de Buffalo Bill, el precio es muy superior. Si lograse usted tener una carta con el matasellos del 3 de abril de 1860, el momento en el que se hizo la primera posta de correo, tendría usted en la mano un objeto de 250.000 dólares. Si logra usted encontrar una mochila original del Pony Express, amigo mío, podría comprarse una hermosa mansión en California y un rancho de caballos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!